Aunque haya sido el 2012, le solicitaron que regrese la medalla y toda la situación. Y bueno, también hablar de Daniel Aceves porque ayer el mexicano cumplió con los 200 metros que tenía que recorrer con la antorcha. Así que bueno, pues ahí está el mexicano, el único que portó la antorcha allá en Río. Así que todo listo por Daniel Aceves y este ex medallista mexicano. Muy bien, Dani. Excelente. Oye, a ti te gusta el cine, ¿verdad? Sí, me encanta. Bueno, pues aquí está Eduardo Marina, a ver si ya nos escucha. Gracias.